Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra última actividad académica en lo que tiene que ver con la gestión actual en un marco muy especial en esta semana, dado que nos encontramos pues en la semana de la lactancia materna que se celebra en nuestro país. Recordando que el propósito de esta celebración es resaltar los derechos de la primera infancia relacionados con la alimentación adecuada y saludable desde el inicio de la vida, principalmente a través de la lactancia materna, reconocida como la mejor práctica natural que contribuye al bienestar de los niños y niñas, la familia y por ende de la comunidad. Por eso que nosotros, como Consejo Regional 24 de Lima Provincias, hemos querido tener pues este tema tan importante en esta nuestra deseada juez turquesa del año 2024. Así que queremos darles la bienvenida a nuestra decana regional, la licenciada Gloria Castillo Mazañero, así como de todo el consejo directivo de nuestro Consejo Regional 24 de Lima Provincias. Bueno, para este tema tan importante que es necesario cada vez más que una enfermería pueda seguir esforzando sus conocimientos y sus habilidades para la consejería, tenemos una invitada muy especial, tenemos ya con nosotros a la doctora Marta Elia Castro Retuerto, ella es doctora en salud pública, especialista en cuidados críticos neonatales, también pues es consejera en lactancia materna, ¿no? Que va a darnos el día de hoy ese tema tan importante que es inicio de la lactancia materna en el recién nacido prematuro. Le damos la cordial bienvenida, estimada doctora, y la escuchamos atentamente su disertación de esta noche. Muy buenas noches, colega, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, ya que se menciona a nivel de la salud pública el aumento de los casos de los recién nacidos prematuros. Hay que tener mucho énfasis en el inicio de la lactancia materna, principalmente en el bebé prematuro. Si bien es cierto, es un poco más fácil cuando realizamos consejería, cuando realizamos orientación de la lactancia materna en el recién nacido término, porque es un bebé que nace maduramente, es un bebé que tiene presentes los reflejos, completa las semanas de edad gestacional. Claro está que los reflejos en la aprendiz que él va a realizar en cuanto a la succión es algo innato, pero hay mayor énfasis en el bebé prematuro, porque el bebé prematuro de inmediato no va a empezar la lactancia materna. Es un bebé que está expuesto a múltiples situaciones de complicaciones, como por ejemplo, el bebé nace antes de las 37 semanas. Es un bebé que necesita una mayor adaptación en el área respiratoria, termorregulación, cardiológica, entre todos los sistemas que actualmente están inmaduros. Y para ello necesita un mayor aporte y este aporte se va a brindar en una unidad de cuidados intensivos. Si el bebé nace en cuanto a las semanas comprendidas entre 32 semanas, 34, 36, es un bebé que va a necesitar un apoyo también, pero a diferencia del bebé extremo prematuro que nace de 28, 29, 30 semanas, menos de las 34 semanas que necesita mayor apoyo. Es un bebé que probablemente está en una ventilación mecánica prolongada, más de un mes, dos meses, tres meses. Y es ahí donde empieza ya el trabajo para que cuando el bebé empieza su alimentación se acople muy bien al seno materno. Toda mamá que espera, toda mamá espera, sueña también con tener un bebé sano, un bebé maduramente fisiológico. Pero qué pasa cuando el bebé nace antes de tiempo, la mamá experimenta cierto grado de incertidumbre, de miedo, de preocupación, porque principalmente ella cuando ingresa a una unidad de cuidado intensivo neonatal a visitar a su bebé por primera vez, entra en un escenario muy crítico, en un escenario donde va a haber muchos equipos tecnológicos en las cuales ella no va a comprender en primera instancia. Entonces es vital y fundamental que el profesional de la salud, tanto médicos, enfermeras, pudieran brindar un poco más de una información detallada de la situación de su bebé. Hay que enseñar a la mamá a identificar cuando llega la visita los monitores hemodinámicos que identifiquen lo que son los valores de saturación, de frecuencia cardíaca, los sonidos también que se emiten en las alarmas, porque la mamá entra propensa ante esta situación desconocida. Si nosotros orientamos un poco más a la mamá, la mamita va a ayudar a disminuir cierto grado de estrés. ¿Y por qué sería importante que la mamá disminuya ese grado de estrés? Porque la mamá estando más relajada, cuando ella ya disminuya este grado de preocupación y incertidumbre, va a ayudar a poder producir más leche materna, que es nuestro único fin. Entonces la mamá tiene que experimentar seguridad, tiene que experimentar confianza, la enfermera, el personal de salud, tiene que ser más empático cuando ella llega a visitar a su bebé. Cuando se da durante el parto, durante la cesárea, se experimentan también ciertos altos niveles de grado de hormonas. Normalmente durante el parto se estimulan endorfinas, la beta-endorfina ayuda a que la mamá tenga mayor secreción láctea. También tenemos el apoyo de ciertas hormonas, tales como la prolactina y la oxitocina, que es la responsable del reflejo de eyección. La lactancia materna empieza desde antes que nazca el bebé. Entonces desde antes que nazca el bebé, ya la mamá se va preparando. Entonces toda esta elevación de las hormonas me va a permitir a mí que la mamita tenga una buena producción de leche y que la lactancia materna sea exitosa. Desde el nacimiento hasta probablemente el primer año y lo que es ideal, idóneo, hasta los dos años. Cuando la mamita se encuentra en cierto grado de incertidumbre, miedo, preocupación y además ve el ambiente totalmente frío, con una luz enérgica, entonces ¿qué pasa? La mamá cuando está en incertidumbre se libera adrenalina. La adrenalina hace que se inhiba la función de estas hormonas. Entonces esa es la gran respuesta cuando a veces nos preocupamos que el porqué demora la inyección de la leche materna. Entonces sería un ideal para nosotros cambiar un poco la perspectiva. Cuando nos encontramos con esta situación antes de tiempo, cuando el bebé nace antes de las 37 semanas, que se apodera en la mamá miedo, angustia, preocupación, rechazo, cuando a veces lo podemos observar en aquellos bebés que nacen antes de tiempo y aquellos bebés que probablemente tengan malformaciones congénitas o bebés con síndrome de Down, bebés con malformaciones como el labio leporino, con fisura palatina y la mamita pues en una primera instancia hemos observado que a veces se presenta un nivel de rechazo. No solamente la mamá, sino también por parte del papá o por parte de la familia. Entonces ella experimenta todos estos sentimientos que van a ser negativos para ella y en duelo anticipado cuando a veces se espera que el bebé logre mayores oportunidades de supervivencia pero lamentablemente termina en un desenlace. Nosotros consideramos un bebé vital que puede ser compatible con la vida, un bebé mayor de 24 semanas, un bebé mayor de los 400 gramos. En las unidades hoy en día esperamos bebés antes de las 24 semanas. Tenemos bebés de 23 semanas, bebés de 390 gramos, que son aquellos bebés que luchan por la supervivencia. De cada 10, uno puede lograr una supervivencia, pero no conocemos a largo plazo cómo va a ser el desarrollo porque el bebé experimenta múltiples situaciones que pueden poner en riesgo la vida de ellos. Ellos se enfrentan a posibles riesgos de infección, posibles también riesgos de hemorragias intraventriculares, que son el sangrado a nivel cerebral cuando sangra no solamente de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, cuando ya es de mayor complicación. Entonces ahí se ve una afectación neurológica. Cuando el bebé sale de alta, posiblemente en un inicio no podamos observar cuánto tipo de afectación tenga mi bebé. Pero en la primera infancia, de acuerdo a los controles periódicos que va desarrollando, que él acude al hospital, ahí se va evaluando lo que es el desarrollo de la visión, el desarrollo de también el patrón motor, todo lo que tenga que ver con la función neurológica. ¿Cómo es un bebé prematuro? En una primera instancia que observamos un bebé totalmente inmaduro, que necesita un buen apoyo de oxígeno, quizás un ventilador mecánico, o de repente un CIPAP nasal, es un bebé que nace con también múltiples riesgos, porque nace inmaduramente a nivel de la piel, es un bebé que va a necesitar un apoyo de una termorregulación efectiva, hay que proporcionar humedad, es un bebé que al inicio quizás no se va a alimentar directamente de la mamá, pero sí va a recibir alimentación enteral a través de una sonda orogástrica. Y lo que más aún se está poniendo énfasis hoy en día es la calostroterapia, que ahora la vamos a mencionar más adelante, en las cuales se logran muchos beneficios, que implica aumentar el nivel del sistema inmunológico. Es un bebé que va a necesitar aumento de temperatura, es un bebé que posiblemente puede estar en riesgo de desarrollar la famosa enterocolitis necrotizante, es un bebé que va a estar expuesto a múltiples venopunciones, si es que no tuviera un catéter central, como es los catéteres que manejamos en la subcina natal, son los catéteres umbilicales, que nos van a permitir a nosotras administrar por el catéter umbilical venoso, soluciones de mayor osmolaridad, tales como la nutrición parenteral. El catéter umbilical arterial nos va a permitir a nosotras extraer muestras sanguíneas las veces que sean necesarias para poder mantener un control de hemoglobina, un control de los gases arteriales, un control también de PCR, para poder evaluar también niveles de riesgo de infección y las glucosas de igual manera. Controlar glicemias en un bebé prematuro se puede considerar de un catéter umbilical arterial. Yo no puedo estar venopunzando constantemente a mi bebé, porque ¿qué pasa? Cuando yo estoy constantemente manipulando, estoy aumentando el reflejo o estoy incrementando la presión sanguínea a nivel cerebral. Entonces mi bebé estaría propenso a desarrollar una HIV, que es una hemorragia intraventricular. El estímulo doloroso de mi bebé empieza a desarrollarse dentro de la barriguita de la mamá alrededor de las 20 semanas de edad gestacional. Entonces en esas semanas mi bebé experimenta ya estímulos de dolor. Es un bebé que va a ser más lábil a la manipulación. Es un bebé que a diferencia del bebé a término, no va a recuperar inmediatamente el estado hemodinámico. Entonces este pequeño, nuestro bebé prematuro, necesita un mayor aporte en todos los aspectos para que él logre adaptarse muy bien a la vida extrauterina. Va a depender además del bebé prematuro, que siempre se evalúe el peso, su edad gestacional en edad corregida. Hablamos mucho de la edad gestacional cuando nace. Si un bebé nace a las 32 semanas y han pasado 14 días de vida, de nacimiento de mi bebé, entonces yo voy a hablar de una edad gestacional corregida de 34 semanas. Y así sucesivamente las semanas que pasen hasta completar las 40 semanas de edad gestacional corregida. Va a depender también las oportunidades de supervivencia de la presencia de patología. Si mi bebé prematuro nace con algunas patologías anexas, entonces las oportunidades de supervivencia van a ser más complicadas. Va a ser en tratamiento más lento del que él pueda mejorar, pueda aumentar el peso. Y a lo largo del camino podamos observar múltiples complicaciones. De repente en el camino presentó una enterocolitis necrotizante, pasó a sala, se hizo la resección de ese intestino necrosado. De repente en una proporción mayor, de repente 3 centímetros, 6 centímetros, que se logra cortar el intestino. Y eso va a poner en contra también del aumento ponderante de peso. Cuando se realiza este tipo de resección, nuestros bebés llegan con estomas de ileostomía, yeyunostomía, que va a depender el lugar donde se ha hecho la resección. Entonces estos pequeños van a ser candidatos a unas bolsas de yeyunostomía, ileostomía o colostomía. Cuando se realiza esta operación, al inicio van a estar en NPO porque se va a esperar que empiece a drenar la cantidad de deposición por el estoma. Va a depender además del manejo en cuanto a la administración de la dieta y que tiene que ver con la absorción. Generalmente cuando se observa estos problemas post quirúrgicos, el bebé a veces toma la lechecita e inmediatamente se evidencia a través de la bolsa de ileostomía. Una de las ventajas sería para que haya mejor absorción, que la alimentación no sea a gravedad y que se estime pasar por unas bombas perfusoras, máximo puede ser dos horas, dependiendo también de la observación como esa deposición está evidenciándose a través de la bolsa de ileostomía. Que yo coloque un poco más de tiempo en pasar esa leche materna, esa dieta, entonces me va a ayudar a mí a darle un poco de chance para que se logre una absorción mejor y el bebé pues gane el peso. Cuando a veces evidenciamos que directamente en tomar la leche y pasa a la bolsa de ileostomía, a la deposición, vemos a veces totalmente líquida, vemos que inmediatamente pasa, entonces comparamos con el peso, el bebé no está ganando el peso. Entonces es por ello que puede jugar un factor en contra del crecimiento de mi bebé. ¿Cómo es la leche materna en el prematuro? Los perfiles fisiológicos tanto de lípidos y aminoácidos también contienen en mayor cantidad, además de los aminoácidos esenciales que son necesarios para el pretérmino. Esta leche materna prematura permite una mejor digestibilidad, una mejor absorción también de los principios inmediatos. Tiene una baja carga renal de los solutos, tiene además presencia de enzimas que van a ser activas y factores anti-infecciosos. Tiene además micronutrientes en cantidades fisiológicas y de alta disponibilidad y es baja en la osmolaridad, lo que va a permitir una mejor absorción y digestión. Además, esta leche materna prematura ofrece mayor protección frente a las famosas NEC, a las famosas enterocolitis necrotizante. Ayuda a que haya una mayor maduración más rápida del tracto gastrointestinal, protege frente a las infecciones nosocomiales, mejora la función retiniana, mejora el desarrollo cognitivo y ofrece ventajas psicológicas también para la mamá. ¿Cómo es la leche materna prematura en cuanto a la inmunidad? Tiene inmunoglobulinas tipo A que van a ser específicas, linfocitos T que van a ser absorbidos por el bebé, fagocitos que van a englobar las bacterias, agentes antimicrobianos porque va a proteger ese sistema inmunológico y bacterias lácticas que son las bacterias que van a ayudar a mejorar el sistema también gastrointestinal. En cuanto a la lactancia materna en el bebé prematuro se pone mayor énfasis en cumplir metas nutricionales. Dentro de estas metas nutricionales está lograr un buen crecimiento que sea similar a de la vida introterina. Hay que evitar además la morbilidad que se asocia con alimentación tales como la enterocolitis o también las infecciones. Hay que lograr un gran desarrollo neurológico y físico que sea óptimo a largo plazo. ¿Qué es lo que contiene la leche materna en los prematuros? Niveles elevados de nitrógeno total aumentado en un 20% proteínas ácidos grasos colesterol fosfolípidos y monoglobulina A sodio cloro magnesio hierro y lactosa. Las proteínas del suero que contiene esta leche materna prematura aporta mayormente 9 aminoácidos esenciales y en el recién nacido prematuro podemos evidenciar que esta leche contiene los aminoácidos que son la taurina la glicina la leucina y la cisteína también contiene enzimas acumula niveles no fisiológicos tales como la metionina la tirosina fenindalanina la uria y el amonio y es la principal ventaja de leche materna aquí tenemos una pequeña imagen en las cuales vamos a observar tales como es la integración de la inmunidad en la mamá y el bebé la inmunidad de la mucosa en las cuales vemos que desde el inicio como hay presente microorganismos antígenos alimentarios y que también la mamá posee bacterias que van a ser beneficiosas para el bebé son las bacterias buenas que se realiza además a través del contacto piel a piel y a través de la lactancia en las primeras horas y es por eso que es importante que el bebé prematuro una vez estable pueda recibir lo que es un contacto piel a piel o lo que nosotros llamamos el método mamá cangur vemos ahí que además esta leche materna le brinda mayor transporte de inmunoglobulinas que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico que lo va a proteger a nuestro bebé a nivel de las vías aéreas superiores y también el intestino la microbiota de la leche humana es cuando se va a brindar una diferencia exactamente en el cambio de la vida intruterina a la vida extruterina y es trascendental en muchos sentidos ¿por qué? porque tiene un aspecto importante en la necesidad de enfrentar una serie de patógenos microbianos los primeros patógenos que se encuentran inicialmente es en la piel y en la mucosa como lo hemos visto anterior los retrasos en el desarrollo inmunitario de recién nacido de muy bajo peso al nacer van a ser compensados con la cantidad en la introducción de la leche humana en cuanto a los factores inmunológicos en la leche humana del bebé prematuro vamos a poder evidenciar que además de todo lo mencionado contiene oligopolisacáridos además azúcares solubles que van a ayudar a prevenir la unión de las bacterias y los virus alojarse en la pared intestinal previenen las enterocolitis necrotizantes tiene bifidobacterias que van a inhibir el crecimiento de gérmenes patógenos entéricos inhibe además el metabolismo patógeno de los microbios tiene factores estimuladores de la proliferación de colonias de leucocitos como granulocitos macrófagos que facilita la función de los fagocitos y monoglobulinas la A la G la D la E y la M que son fundamentalmente dentro de todas ellas la A porque es la que secreta con mayor concentración en el calostro en la leche madura y esto va a permitir proteger contra los gérmenes a nivel gastrointestinal además de los péptidos de los lípidos de la lisocima que es una enzima de acción antimicrobiana que va a dividir la capa de la pared celular tanto microbiana y que va a provocar su lisis o sea su muerte y además y para complementar los antioxidantes que van a contrarrestar con la acción de las especies reactivas al oxígeno esta es la comparación del contenido de las inmunoglobulinas tipo A tanto en la leche humana pretérmino como en la leche humana del bebé a término si podemos observar desde el inicio en los días posparto en el bebé pretérmino va a ser alta la concentración de las inmunoglobulinas tipo A a diferencia del bebé a término y vemos que entre los 0 a los 10 primeros días la alta concentración también la evidenciamos muy marcado en la leche humana del bebé a término el bebé en cuanto está contenido en la vida intrauterina ingiere líquido amniótico que va a contener factores tanto de crecimiento de electrolitos y proteína sabemos que dentro el bebé contenido en el útero es como un círculo vicioso en las cuales el bebé presenta ingiere líquido amniótico pasa purificando todo el sistema respiratorio gastrointestinal todos los órganos fisiológicamente el bebé logra realizar la eliminación a través de la orina y de nuevo lo vuelve a ingerir y así sucesivamente es un círculo vicioso todo ello es beneficioso para el bebé dentro de la cavidad uterina una vez producido el nacimiento prematuro esta nutrición enteral se detiene y esto podría disminuir la integridad a nivel estructural y a nivel funcional mediante la disminución de la actividad hormonal además hay una afectación al crecimiento de la mucosa intestinal la actividad de la lactosa la absorción de los nutrientes y la maduración motora el recién nacido prematuro en cuanto podemos observar entre las 34 a 37 semanas de edad gestacional es un bebé que está generalmente no tan activo pero si reactivo a los estímulos pero que va a depender también del estado hemodinámico porque hay bebés que quizás necesitan una sedación están en ventilación mecánica y por ende motivos patológicos pues el bebé no está totalmente activo cuando ya el bebé desteta lo que es la fase oxigenatoria la fase de ventilación es un bebé que ya pasa una unidad de intermedios en las cuales está para un entrenamiento materno para que la mamá aprenda el cuidado del bebé prematuro aprenda a brindar muy bien una lactancia materna exitosa y el bebé pues logre alcanzar los dos kilos que son necesarios para poder ir a casa si bien es cierto el bebé prematuro a diferencia del bebé a término pues el bebé a término llora enérgicamente llora por alimentación llora por abrigo llora por amor el bebé prematuro llora pero a comparación del bebé a término llora muy poco el tono de su llanto también es más bajo es un bebé pues que si decimos no reclama la toma entonces tenemos nosotros que estar pendientes para poder despertarlo poder alimentarlo y poder mucho énfasis en que se continúe esta dieta en la lactancia materna sus tomas también son poco vigorosas se cansa muy rápido a diferencia del bebé a término que coge inmediatamente el seno materno y el reflejo de succión de ilusión y respiración pues en ellos está totalmente maduro qué es lo que podemos nosotros recomendar cuando hay un bebé prematuro entre las 34 y 37 semanas mucho énfasis en el método mamá canguro el método mamá canguro no necesariamente vamos a esperar que el bebé logre un destete en la fase ventilatoria el bebé en una ventilación mecánica puede recibir un mamá canguro pues sí sí lo puede recibir sí podemos nosotros canguro siempre y cuando el personal esté atento cuando nosotros canguriamos a un bebé con ventilador mecánico antes de movilizarlo necesitamos revisar que si está con un tubo endotraqueal esa fijación tiene que estar actual no tiene que estar levantado no tiene que estar mojado qué pasa si yo no le cambio la fijación del tubo endotraqueal y cangureo a mi bebé inmediatamente puede pasar una extubación accidental entonces yo tengo que garantizar que si voy a ofrecer beneficio en un método de mamá canguro pues mi bebé también tiene que estar en óptimas condiciones si mi bebé no está estable está saturando tiene periodos de desaturación sería factible un mamá canguro pues va a depender de ello que si mi bebé está con mayor distrés con mayor si evidenciamos un aleteo nasal pues definitivamente no vamos a poder ofrecer un mamá canguro ofrecemos un mamá canguro cuando mi bebé esté entre una saturación entre 92 hasta 95% alcanzando con un apoyo de oxígeno y en ese momento en el traslado de que el bebé yo lo saco de la incubadora y contenido al pecho materno podría yo elevar un poco la FIO2 para evitar episodios de desaturación como nosotros vamos a despertar a nuestro bebé vamos a despertar a nuestro bebé para cada alimentación como estimular la succión cuando nosotros estimulamos la succión vamos a tener en cuenta que el bebé va a necesitar apoyo ese apoyo va a requerir en realizar terapias orofaciales que vayan activar los músculos para el reflejo de succión y de eglosión la pregunta es ¿se utilizaría pezoneras? pues la respuesta sería no no necesitaríamos preparar el pezón preparar el seno materno para una lactancia materna el sacaleche que nosotros le llamamos lo que son los extractores manuales si van a ser recomendados porque la mamá cuando tenga un bebé prematuro hospitalizado la mamita pues se va a extraer leche materna en casa y lo va a transportar hasta la institución hospitalaria para que sea brindada a su bebé debemos saber que que la succión y el recién nacido pretérmino cuando vamos a poner énfasis para poder realizar estas terapias orofaciales hay que reconocer que el comportamiento reflejo que se va a modificar en relación con el patrón del sistema nervioso central se va a ver marcado esto comprende aquella formación de la presión negativa que va a ser a nivel intraoral el recién nacido va a controlar la leche la eficiencia de la succión y la frecuencia el de acuerdo a su a su velocidad va a lograr una succión el recién nacido pretérmino se va a poner mayor énfasis en que observamos la mayor inmadurez a nivel fisiológico la falta de coordinación tanto de respiración succión y deglución en el inicio va a ser un patrón desorganizado si yo tengo un bebé de 30 semanas entonces tengo que esperar que cumpla las 34 semanas para yo poder realizar este estímulo de reflejo de succión activación de músculo puedo realizar el método mamá canguro antes de las 34 semanas sí que va a depender del estado hemodinámico de mi paciente el bebé al inicio tiene succiones nutritivas inmaduras inmaduras que lo vamos a mencionar más adelante en las cuales vamos a poder identificar y eso nos va a referir para poder nosotros intervenir en nuestro bebé prematuro en las cuantas semanas nosotros tenemos que tener en cuenta del que bebé lograría normalmente una coordinación entre la respiración succión y deglución a partir de las 34 semanas pero un bebé que ha estado en tiempo de un ventilador mecánico al cumplir las 34 semanas inmediatamente yo le podría exigir que lacte directamente de la mamá no cuando el bebé prematuro va a empezar una lactancia materna es todo un proceso se va preparando desde realizar mamá canguro hasta la alimentación con vaso que ya sería un éxito para que nosotras podamos brindar no más confusión mayor en brindar la dieta de la leche materna cuando la mamita no está en las noches cuando ella se va a casa y el bebé queda en la unidad hospitalaria entonces ahí ofrecemos otras formas de administrar la leche sin necesidad del uso de los biberones de la acetina la succión no nutritiva implica estimular el reflejo de succión pero sin relación con la alimentación y a esto se le atribuye lo siguiente si yo realizo una succión no nutritiva estoy reduciendo el estrés en el bebé reduzco en dolor además este va a ser un predictor de desarrollo de succión hablamos de succión no nutritiva porque además también eso ayuda a aliviar el dolor en algunos procedimientos en las cuales mi bebé está expuesto a procedimientos de colocaciones por ejemplo de un catete percutáneo o de un nabiendo venosa en las cuales con esta succión no nutritiva puede ser un tratamiento no farmacológico en relación al estímulo del dolor esto está relacionado además también con la ingesta del alimento sea la leche materna o la fórmula pero en los muchos casos en que bebé pues esté condicionado a que la mamá pues haya fallecido o que el bebé no tenga las oportunidades de poder recibir una leche materna exclusiva existen tres tipos de succión tenemos la succión nutritiva inmadura tenemos la succión nutritiva transicional la succión nutritiva madura la succión nutritiva inmadura se va a ver enmarcado en cómo yo voy a poder identificar cuando yo observo que mi bebé realiza succiones entre dos a cinco que son seguidas succiona entre dos a cinco veces luego hace una pausa entonces para qué para esa pausa para que él pueda respirar porque enérgicamente entre las dos a las cinco succiones seguidas él se ha logrado cansar se ha logrado agotar esa es una succión nutritiva inmadura porque él todavía no logra succionar y respirar a la vez una succión nutritiva transicional es cuando ya nosotros podemos observar succiones más de cinco veces con una pausa corta y luego volver el reflejo de succión una succión nutritiva madura ya es cuando abarca entre 10 a 30 succiones sin pausa porque es un bebé que ya puede coordinar respiración succión y deglución entonces si vemos que enérgicamente ya logra succionar más de 10 veces entonces nosotros vamos a poder ya determinar que es una succión nutritiva madura es un bebé que es capaz ya de succionar y alimentarse a través de seno materno la succión nutritiva inmadura se va a evidenciar enmarcadamente en bebés menores de 32 semanas se realiza la succión y respiración al mismo tiempo realizan entre 3 a 5 brotes de succión con respiraciones y degluciones pero que ocurre antes y después del otro reflejo de succión la pausa respiratoria va a ser igual en longitud al brote corto de succión con una alternancia de succión deglución y la respiración de manera coordinada la succión nutritiva transicional ya se puede evidenciar en aquellos recién nacidos pretérminos y también pretérminos mayores que son más frágiles en las cuales aquí todavía se va a evidenciar un patrón desorganizado porque es característico de muchos brotes de succión con pausas de igual duración periodos de apnea también seguidos de un brote de succión más largo a veces observamos también succiones y el bebé pues se pausa totalmente porque inmaduramente es un bebé que necesita un estímulo para poder respirar esto va a ocurrir cuando se intenta un patrón maduro continuo sin el ritmo adecuado es un patrón frecuente que se van a determinar en las sucis neonatales aquí tenemos un cuadro en una imagen en las cuales vamos a ver la comparación de las fases inicial continua la fase intermitente y la fase pausada las succiones por periodos de estos brotes de succión tenemos aquí al inicio puede ser entre 20 a 30 las pausas entre 2 a 15 la duración de la fase 5 minutos y la frecuencia respiratoria entre 30 a 35 ciclos de respiración por minuto en la fase intermitente ya vemos que disminuye estas succiones disminuye también además lo que son o aumenta mejor dicho las pausas a nivel de los segundos la duración de la fase va a ser un poco más porque va a haber una pausa determinada y en que el momento que vuelva a succionar entonces se toma todo ese tiempo desde el inicio hasta el final en la fase pausada ya nosotros vamos a ver aquellas succiones que van a ser más más pausados va a tener mucho más tiempo la duración de la fase ya no va a ser de 5 15 sino va a ser de 25 minutos la frecuencia respiratoria va a ser también considerable entre 35 45 porque el bebé va a empezar a agitarse en la fase oral que ya es la deglución aquí se prepara el bolo alimenticio es la única etapa voluntaria porque sigue posterior a la succión en el neonato el contacto con el pezón con el o en otros casos con el biberón con los labios exprime la aureola y también la elevación mandibular la clave esencial es el deseo de comer la capacidad de cierre bucal y posicionamiento de la lengua en lo que mencionamos el biberón no es que va a ser condicionar obligatoriamente en las unidades hay excepciones en las cuales a veces hay fallecimientos de la mamita entonces obviamente evidentemente se necesita apoyo generalmente cuando nosotros orientamos a la mamá orientamos al familiar orientamos en muchas formas de administración de la leche materna pero cabe resaltar que la decisión la van a tomar los familiares pero siempre explicamos también los riesgos los beneficios que van a ser enmarcados en cada decisión que se tome la fase de faringea que es la fase de la deglución que es también llamada la fase refleja inicia con la respiración succión y deglución la estimulación de corpúsculos sensoriales tantos en las fauces como en la pared faringea la elevación de la laringe el cierre de las cuerdas vocales y el movimiento ondulatorio de músculos de faringe el mecanismo de la protección va a ser el cierre del epiglotis y aquí además va a haber una disminución de la frecuencia respiratoria cuando se da esta fase faringea la lengua bloquea la cavidad oral el paladar es más blando y bloquea también la nasofaringe va a haber una fase refleja de poder pasar el alimento en la fase esofágica y es una fase automática que va a ser efectiva cuando los alimentos ingresan al esófago luego del paso de alimentos también incrementa la presión en el esófago y termina con la llegada de los alimentos al estómago en cuanto a los trastornos de succión de eglusión vamos a mencionar que se pone mayor énfasis en la incoordinación de la succión de eglusión sin alteraciones de los pares craneales los parálisis de los nervios craneales también van a ofrecer un obstáculo y se va a ofertar como un trastorno en la succión de eglusión también la presencia de encefalopatías que van a ser prenatales y perinatales a veces en las patologías de asfixias también perinatal asfixias neonatal las enfermedades también neuromusculares dentro aquí en este cuadro podemos evidenciar también algunos trastornos de la succión de eglusión factores favorecedores y también factores de anomalías que se van a asociar a esos trastornos de succión de eglusión como tenemos en los factores favorecedores a esos trastornos prematuridad displasia broncopulmonar sufrimiento fetal malformación maxiloflasial alimentación por sondas orogástricas prolongadas nutrición parenteral letargo la hipotonía grave las cardiopatías congénitas y etc etc entonces las intervenciones de rehabilitación van a ser los siguientes las terapias orofaciales que van a ser enmarcadas también continuamente y para ello se necesita una buena posición además de la sensibilidad y el tono muscular la coordinación lingual en el cierre labial la regulación del flujo de leche y el control de la velocidad entonces el proceso del inicio de lactancia materna en el recién nacido prematuro empieza aquí en la preparación de la mamá cuando la mamá llega a la unidad se le brinda mucha información de los horarios de visita la indumentaria como ella tiene que llegar vestida a la unidad las medidas de bioseguridad y el lavado de manos que es muy importante y vital porque es un bebé prematuro y está propenso a muchas complicaciones y también principalmente las infecciones intrahospitalares el inicio empieza aquí evidenciando lo que es el proceso mamá canguro con mamá canguro que voy a lograr mejor protección mejor seguridad y si mi bebé está con un apoyo ventilatorio que voy a lograr que mejore la oxigenación voy a lograr un mayor destete a nivel de la fase ventilatoria que voy a lograr que el bebé familiarice ese contacto con su mamá si nosotros nos vamos ahorita al escenario de un contacto piel a piel un contacto precoz que se da normalmente en el parto eutósico que observamos que inmediatamente el bebé familiariza los olores tanto del líquido amniótico con los olores del calostro del seno materno es un bebé que va reptando directamente al seno materno en el bebé prematuro evidentemente no hubo este contacto precoz inmediato pos el nacimiento debido a la situación crítica del bebé entonces queremos reanudar este contacto piel a piel no es tarde si no hubo en el nacimiento porque hubo la separación brusca al bebé se lo llevaron a una unidad intensiva neonatal y la mamita quedó en sala de operaciones preocupada ansiosa con incertidumbre de cómo está evolucionando su bebé entonces aquí reanudamos ese contacto precoz y este contacto precoz es incentivando el método mamá cangur la mamá es contenido con el pecho desnudo descubierto es por ello que a ella se le orienta que se coloque una bata con los botones adelante para que ella pueda contener este pecho descubierto el bebé ingresa al pecho sin nada de ropa solamente con el pañalito y encima se coloca una mantita y ahí favorecemos también lo que es la regulación de la temperatura la seguridad la protección y lo más importante el vínculo de apego maternal y bebé ¿cuáles son las recomendaciones para poder realizar mamá canguro? colocar un gorrito al bebé para que no pierda la temperatura y vencer esos obstáculos o los los pensamientos las creencias de decir de que el bebé se va a enfriar si realiza método mamá canguro este método mamá canguro ¿qué tiempo tiene que ser ideal? se debe alargar al menos una hora porque entre que yo posiciono a mi bebé y voy a contar en tiempo desde que la mamá está sentada contenido a su bebé desde ese momento yo contabilizo una hora cuando está contenido en el método mamá canguro voy a monitorizar las constantes vitales es importante que tenga puestos los sensores de pulseoxímetro los sensores también que van conectados al monitor hemodinámico la posición vertical también es importante tiene que estar contenido dentro de los pechos nosotros tenemos lo que son las fajas estas fajas permiten contener al bebé en el pecho de la mamá las fajas nos van a ayudar a nosotros a estar más seguras también de que la mamita contenga con mayor seguridad y confianza a su bebé estas fajas ayudan también a que el bebé logre mejor calor contenido dentro del pecho de la mamá recomendar siempre a la mamá el lavado de manos antes y después hay que colocar al bebé en la posición ventral en la posición de ranita que mayormente la conocemos nosotros y la faja pues ayuda a tener mayor movilidad a diferencia de solamente colocar una manta cubriendo a mi bebé a diferencia de que la faja va a estar contenido y más seguro qué tiempo se tiene que hacer mamá canguro casi todos los días si fuera posible pero va a depender también del estado hemodinámico del bebé mínimo dos horas el contacto piel con piel y el método mamá canguro la producción y mantenimiento de la leche también por las mamás de los bebés prematuros también es vital porque la mamita no va a estar las 24 horas con su bebé ella solamente va a acudir a las visitas y a los horarios establecidos en una unidad de ventiloterapia las visitas en los informes médicos solamente es permitido una vez por día si la mamá realiza método mamá canguro se le puede citar en la tarde y si es posible también en la noche si es que la institución hospitalaria lo requiera todo va a constar de cómo están estandarizadas estas normas estos protocolos estas guías en cuanto a la visita y la manipulación de mi bebé cuando la mamá está con un bebé prematuro en hospitalización ella va a tener la responsabilidad de estimular la producción de extraerse para poder traer su propia leche materna a su bebé y nosotros poder brindar en todos los métodos de administración como por ejemplo el vasito cuando el bebé ya está en intermedios ya la mamita brinda su propia leche materna en vasito claro está que esa leche materna ella lo ha dejado en el área de nutrición y luego es conducido al área para poder colocarlo a baño a María y administrarlo qué es lo que se orienta a la mamá en una extracción recolección de leche humana conservación y transporte manejo descongelación y suministro de leche materna si está en la unidad en el área hospitalaria nosotros nuestra mayor función responsabilidad es orientarle en cómo se va a extraer la leche materna cómo va a realizar los masajes cómo va a transportar esta leche materna desde casa hasta la unidad hospitalaria cómo va a recolectar en qué tipo de frascos a qué temperatura va a conservar la leche humana cómo va a descongelar esa leche materna cuando ya esté ella en casa con su bebé y cómo van a ser los suministros de leche materna tenemos el vasito y la cuchara entonces esta pequeña información se le va a brindar a la mamá durante el tiempo que esté hospitalizado su bebé para que ella se extraiga la leche materna tiene que realizarse masajes primero lavado de manos antes de manipular el pecho cuando ella esté en casa hay que enseñarle cómo tienen que ser los masajes si yo tengo acá mi senito entonces los masajes voy a idearme que este es mi seno que este es mi peso los masajes van a ser acorde a las manecillas del reloj yo voy a ir friccionando haciendo masajes en manera circular cuando yo voy pasando el seno materno voy a detectar presencia de bultos de pelotas que son en relación a la obstrucción de los conductos entonces lo que yo con mi masaje voy a ayudar a suavizar y que esos conductos se puedan aperturar una vez que ya yo he realizado mis masajes en el sentido de las manecillas del reloj lo que hago es lo siguiente masajeo arriba y abajo a esta misma posición del seno materno contenido aquí para yo estimular el reflejo de inyección lo que hago es lo siguiente si yo ya masajeé he logrado también masajear en tanto en la parte superior en la parte inferior lo que hago es sacudir que hago con los pechos hago el famoso chic chic sacudo y lo que hago es lo siguiente luego de ahí yo el pezón con la oriola voy a retraer hacia mi lado voy a retraer y luego voy a realizar esa presión hacia afuera la retracción no tiene que ser inmediata sino tiene que ser una presión en las cuales esté casi al límite por encima de la oriola porque si yo hago esta presión de esta forma me voy sin tener consideración y llego a la punta del pezón lo que voy a realizar es dañar lo que yo no quiero es dañar sino estimular ya el reflejo de inyección lo que hago es voy conteniendo hacia mi hacia adentro y luego voy a presionar hacia afuera pero teniendo cierta distancia de que el pezón con la oriola esté aquí y que yo logre presionar y extraer la cantidad de la leche entonces esa forma va a ser que yo le voy a enseñar a la mamita la extracción manual y que previo a esta extracción ella tiene que realizar los masajes existen extractores manuales que van a ser también los ideales para que ella pueda direccionar esa presión los eléctricos generalmente no es recomendable porque los eléctricos estimulan mayor el reflejo de inyección y lo que puede hacer es aumentar este ritmo que no puede estar acorde al ritmo de mi bebé entonces si yo he estudiado he leído tengo conocimiento de que la succión no nutritiva de mi bebé puede ser inmadura luego transicional luego ya va madurando que va a ser acorde a las semanas en que nace mi bebé yo no podría estimular o no podría orientar a la mamá de que se compre un extractor eléctrico el extractor eléctrico va a ayudar a un mayor estímulo va a aumentar la producción y lo que va a pasar es lo siguiente que la mamá va a llegar a la unidad con los pechos congestionados le va a ofrecer el seno materno y va a sentir mayor fluidez en el flujo de inyección y el bebé puede atorarse puede asfixiarse entonces le voy a mencionar que si ella realiza la extracción manual va a ser acorde al ritmo y en beneficio al ritmo que tiene en la succión su bebé entonces no le voy a recomendar lo que son los extractores eléctricos para yo indicarle cómo tiene que conservar también su leche materna tengo que mencionarle lo siguiente si esa temperatura de ambiente la tiene que estar esa leche a temperatura de 16 a 29 grados centígrados y la recomendación de máxima duración óptima es de 3 a 4 horas en horas aceptables pero que yo haya manejado condiciones muy limpias puede durar entre 6 a 8 horas en el refrigerador a una temperatura menor de 4 grados centígrados y la recomendación máxima de duración es 72 horas óptimo y de 5 a 8 días bajo condiciones muy limpias en el congelador en una temperatura menor a menos 17 grados centígrados y la recomendación máxima de duración de almacenamiento es de 6 meses óptimo y puede durar hasta 12 meses aceptar y le voy a mencionar a la mamita que cada vez que ella logre sacar su almacén de leche materna empiece por la fecha más antigua y es por eso que yo le voy a mencionar que en cada frasco va a colocar la fecha de extracción se va a almacenar yo le voy a mencionar y le voy a explicar en estos frascos de vidrio que tienen tapa rosca en las cuales van a ayudar a una mejor conservación se tiene que almacenar más o menos tres cuartas partes de ese frasco no tan lleno porque al momento de congelar la leche materna necesita espacio para lograr una mejor expansión entonces estos frascos son ideales de tapa rosca no de plástico porque tienen que estar libre del bifenol en transporte de la leche materna tiene que ser en un cooler no mayor de seis horas desde su casa hasta la institución pero si ella tuviera eso gel pack pero si es un cooler normal entonces tendría que estimar una duración entre su casa a la unidad hospitalaria máximo dos horas no más si no se pierde la cadena de frío del transporte de la leche materna para yo poder mencionarle a la mamá de la extracción de la leche materna tengo que tener en consideración la función clave de la oxitocina si la mamita está estresada está miedosa con incertidumbre será igual que ella produzca su leche pues no la oxitocina que es conocida como la hormona del amor tiene puntos claves también de estímulo pero no solamente a nivel del cuerpo sino también estímulos a nivel psicológico favorece la producción si la mamá piensa amorosamente su bebé escucha sonidos de su bebé imagina ver a su bebé y tiene confianza en sí misma entonces psicológicamente se va activando la hormona de la oxitocina y ese flujo de inyección va a ser positivo que puede obstaculizar el estrés la preocupación el dolor las dudas inseguridad y la baja autoestima hay que educar a los papás para que ellos tomen en consideración que los bebés necesitan tomas largas pero además también en ello poner énfasis de que se van a cansar pero este periodo pues va a ser succión pausa y de nuevo succión la estimulación de la succión también va a ser énfasis las terapias de succión de oro facial lo realiza las licenciadas de terapia física especializas en oro facial pero ellas les enseñan a las mamás cómo realizar estos estímulos estos ejercicios oro faciales la lactancia materna también el bebé prematuro es vital el método mamá canguro y la higiene personal las terapias oro faciales se van a iniciar a las 34 semanas de edad gestacional corregida puede iniciarse además si el bebé se encuentra con ventilador mecánico pero preve indicación médica cuando está con un bebé en ventilador mecánico se puede realizar pero eso va a depender también de la normativa de cada institución que son los ejercicios oro faciales la estimulación de la cavidad oral en el recién nacido y tiene por objeto favorecer optimizar y mejorar la función motriz oral porque se va a lograr un proceso de deglución óptimo o funcional en el recién nacido esto va a depender también de criterios para la intervención y va a depender de las características de cada bebé no podemos igualar al bebé Pérez con el bebé López porque cada uno es independientemente de su estado hemodinámico ¿cuáles son los ejercicios básicos? tenemos la estimulación perioral que es el barrido de los carrillos desde la articulación temporomandibular hacia la comisura como ahora lo vamos a ver en la imagen con dedos índice y pulgar se va a ejercer presión media de manera circular en la zona de los carrillos con el dedo índice vamos a trazar aquellos círculos alrededor de la musculatura labial con una presión media entre los dedos índice y pulgar vamos a protruir el labio inferior y el superior alternando como peñiscos de forma rápida pero suave y hay que pasar el dedo índice rápidamente por el labio superior alternando con el labio inferior como cepillando los dientes y aquí lo vamos a ver en las imágenes cuando hacemos la estimulación alternamos la musculatura tratamos nosotros de estimular los músculos a nivel orofacial luego tenemos el estímulo intraoral este estímulo va a brindarse sobre el paladar se va a masajear suavemente siguiendo la configuración del paladar hacia un lado hacia otro hay que masajear suavemente sobre la lengua hacia un lado y hacia otro y en la línea media como vemos en la imagen hay que colocar el dedo índice y activar el reflejo de succión con movimientos de extensión y retracción del dedo y con el dedo índice vamos a masajear suavemente los carrillos hacia afuera es importante que cuando se aperture la cavidad oral debe de realizarse con un movimiento suave apoyando el dedo índice en mentón hacia atrás y hacia abajo hay que tener también precaución de no sobrepasar los límites del tercio posterior de la lengua para así nosotros evitar la aparición de este reflejo nauseoso la estimulación peri e intra oral debe de realizarse al menos 10 minutos en los neonatos a términos y durante 5 minutos o menos en el neonato prematur y esto más que todo antes de la alimentación si el bebé ya recibió la alimentación nos esperamos en la siguiente toma para que llegue la licenciada de terapia física y ella pueda realizar estos ejercicios la estimulación peri e intra oral se realiza en una posición semisentada la intervención tiene que ser respetuosa es decir no invasiva para el recién nacido y debe ser precedida de una cuidadosa observación y evaluación en todos los factores y en todos los escenarios que determine la necesidad de realizar esta terapia aquí tenemos algunos ejercicios que nos van a indicar cómo también estimular succión cómo hacer el cepillado cómo vamos a estimular la mandíbula superior cómo vamos a activar el reflejo de búsqueda el movimiento del mentón también es importante y principalmente el reflejo de succión aquí tenemos un pequeño vídeo estirando el bebito la succión la toma del paciente para estimular la succión en este caso para que succione el lácte normalmente estimulamos los puntos motores orofaciales orofaciales en la parte del auricular ya nos olvidemos básicamente de la lengua de la lengua tenemos que la lengua es un es un título necesario para la masticación futura y empezamos a la parte orofacial la parte orofacial y el auricular estimulamos la parte del macetero el macetero el mentón son dos puntos son tres puntos son cuatro puntos motores los dos maceteros el mentón y a nivel de la de acá de la línea entre la nariz y el labio tres puntos motores perdón cuatro puntos motores aquí hacemos una cruz estimulamos aquí estimulamos el macetero estimulamos el punto mentoniano mentoniano y también se estimula la parte la parte de las sencillas la de la sencilla va de adentro hacia afuera la de la sencilla va de adentro hacia afuera vemos que el niño tiene ya la idea de abrir la boquita y de movilizar la mandíbula ¿no? se estimula se estimula se estimula de esa manera ¿ve? ya estamos en succión prácticamente y también estimulamos la parte de la lengua a la lengua le hacemos una pequeña deslizamiento pequeña 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 ¿no? y así se estimula lo que es la succión en grosso modo ¿no? en grosso modo en grosso modo auricular siempre estimulamos el auricular de los labios auricular de los labios ¿no? estimulamos extendemos un poquito el cuello para también deslizar un poco los músculos que sujetan la lengua ¿no? estimulamos también la parte de la parrilla costal para los músculos inspiratorios músculos inspiratorios músculos inspiratorios músculos inspiratorios ahí el niño tiene los reflejos este todavía primitivos ¿no? ¿no? extensión de dedos ¿no? extensión de dedos futono de piel todavía no está adecuado para sujetar su cuerpecito ¿no? acá tenemos también la parte la parte muscular que todavía no está bien desarrollada lógicamente por ser prematuro y todo el sistema músculo esquelético todavía no bien bien ahora les voy a mostrar otro video este es una terapia orofacial la pequeña tiene un tubo de tracheostomía una tracheostomía pero los ejercicios son casi similares al del bebé prematuro primero lo que vamos a poner es también vamos a ver lo que es la alineación que es importante lo que es también la posición de la cabeza para tener una mayor alineación un mayor dominio se va también a proceder a lo que es los masajes el estímulo sensorial vemos ahí cómo se va activando el sensorio de los músculos de la cabeza esto es una bebé que tiene una sonda orogástrica y una tracheostomía vemos ahí cómo se va activando vemos ahí que se va estimulando ambos cada parte sensorial a nivel del sistema nervioso central porque eso les va a ayudar a cómo ellos van a manejar este tema de la succión los músculos de la cara como es un bebé grande es un bebé más activo no es un bebé que reacciona al estímulo los bebés prematuros también reacciona pero también se pone mayor énfasis en estas terapias que los relaja un poco más también para poder empezar esta succión vemos también ahí cómo se van estimulando a nivel de los músculos perioral vemos también cómo se estimula lo que es a nivel de los carrillos de dentro hacia afuera y observamos que también este estímulo como vimos en tiempo solamente es corto es de 5 a menos en el bebé prematuro y en los bebés a términos puede durar hasta 10 minutos como ella tiene un tubo de traqueostomía entonces lo que se va a activar también son los músculos para que ella pueda mejorar el patrón de deglución y coordinar mucho más con la respiración entonces ahí vemos la posición vemos también cómo se va estimulando cómo se va colocando se activan los puntos los puntos para poder estimular la succión vemos ahí a nivel de rostro que es importante es vital cómo nosotros vamos a poder manejar entonces ya ahí vamos a activar lo que es el reflejo de succión reflejo de búsqueda cómo activamos lo que hacemos la cruz que hemos podido observar en el video anterior observamos la cruz activamos lo que es el reflejo de succión cómo se va estimulando como es un bebé más grande va a reaccionar y responder también inmediatamente entonces al hacer ello entonces ya se inserta lo que es el estímulo también con el dedito para poder estimular succión y así el bebé pues logra coger la calostroterapia también nos va a ayudar a que preferentemente el bebé reciba estas pequeñas cantidades de calostro durante el inicio de la hospitalización a través de la sondita orogástrica en mayor cantidad pero la calostroterapia se va preferiblemente dentro de las primeras horas posterior al parto y cada 3 horas dentro de las primeras 48 horas se va a colocar a nivel de los carrillos 0.1 centímetros 0.1 masajeando así el bebé este con un tubo endotraqueal este con sondita se le va a colocar en ambos carrillos eso va a permitir aumentar el sistema inmunológico aquí vemos nosotros cómo está contendido las jeringas de un centímetro el personal de enfermería es encargado de ir a realizar la extracción luego también tenemos la succión nutritiva cómo se va a poder enmarcar cuando el bebé a pesar que pueda estar con una sondita no podamos nosotros estimular la succión nutritiva o también una succión a través de a gravedad pero insertando lo que es el dedito para que el bebé pues logre esa funcionalidad y sabemos que el bebé al inicio pues recibe la lechecita por una sonda orogástrica y en otras condiciones recibe por una bomba de perfusora que son estas bombas las bombas brown en las cuales va a ayudar a determinar volumen por tiempo y la alimentación por vasito que también es vital la que se va a realizar y poner más énfasis en las unidades de neonatología y bien eso es lo que hemos podido hoy manifestar mencionar acerca de estas terapias orofaciales cómo vamos a iniciar esta lactancia materna desde el nacimiento y también desde la hospitalización que no haya obstáculos y superando las barreras para que el bebé prematuro logre salir de la unidad con una lactancia materna exitosa exclusiva y también llegar a casa continuar con el mismo ideal muchas gracias doctora castro muy agradecido por su participación distintivamente el tema que ha tratado usted es tan importante dado que maturos es mucho más importante poder guardar la lactancia materna exclusiva en las primeras horas de vida tal para ellos a nombre de la decana regional les tendemos un cordial agradecimiento su presentación de este último juez turquesa el cual pues como comité científico hemos sido muy complacidos de poder llevarlo semana tras semana muchísimas gracias doctora castro por su presentación y muchas gracias licenciada muchas gracias a todos los participantes y en este mes turquesa siempre es bueno retroalimentar y llenarnos de muchos conocimientos muchas gracias buenas noches bien colegas un gusto haber compartido con ustedes esta noche de actividad científica con nuestro juez turquesa hasta una próxima edición buenas noches chau